Máximos 4 me acabo de apuntar al instituto de mi hija y de mi hermano Pareda ¿Qué haces con ellos? Como yo, ninguno Encantado, yo soy el número uno Somos cracks, sí Sale el día 8, el viernes ¡Se rompe! Haría un stand super nervioso porque mañana empieza el instituto Ya pasan del colegio a la ESO Es un gran paso y están muy nerviosos Estoy super nerviosa porque mañana empiezo el instituto Yo odio a Ari, pero es que también estoy super nervioso Y lo mejor de todo es que les he apuntado al mismo instituto ¡Incluso a la misma clase! ¿Qué? ¿Qué haces? ¡Que se van a matar! Bueno, ¿qué quieres que haga? Pues no apuntarlos en el mismo colegio ¿Pero qué dices? Es mejor que Ari vaya con una Así se hacen más amiguitos y te des a pescar No creo que se hagan más amiguitos Yo creo que se van a odiar y la van a liar mucho Y van a suspender porque estarán distraídos todo el día Y la profesora les va a poner muchos partes En realidad sí, se va a liar muchísimo Y encima cuando se lo digas te van a odiar harta Maximusquad, quedarás hasta el final del vídeo Porque creo que se va a liar una enorme Es que macho, nunca puedo decir si estoy embarazada de harta o no Así que quedaos en este vídeo que lo vais a saber todo Que yo tengo una prueba de embarazo aquí así que quedaos hasta el final ¡Muy bien, amigos, se viste! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé! Que mañana ya estáis en el instituto, eh Después de estar seis años en el colegio ¡Empezáis un vídeo de mayores, hermanos! ¡Sí, tío! ¡Sí, tío! ¡Es la hora de mostrar las películas americanas, chavales! ¡Yo soy el maldito quarterback del colegio! ¡Vamos, tío! ¡Sí, tío! ¡Yo soy el que roba la merienda del colegio, tío! Así que me avisa con nosotros, hermanos Que os podéis callar que yo no quiero estar en el instituto, tío ¡Qué lo puedo quiero! A ver, pero que si él quiere ir al instituto, soy pequeño ¡No! ¡Eh! Vigila, que está mi estuces Vale, vale, vale Pero, chicos, hay una cosa que vosotros no sabéis ¡Me da igual lo que no sepamos! ¡Yo no quiero ir al instituto! Comparto opinión Es que lo único es que... ¡Ah, qué robia! ¡Qué arco! Vale, chicos, al menos ya os compartís una opinión ¡Abrazo! 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 ¡Abrazaros un poco! ¡Abrazaros, que no pasa nada! ¡Que no la voy a abrazar! ¡Yaya, qué asco! Menos mal que esto es que no va a mi instituto Porque si no es que le parta... Oye, es que yo voy a ir contigo a... Voy a ir con ella Eh... Bueno... ¡Aparta! ¡Mejor todo! ¡Bravo! A ver, chicos... ¡No! A ver, chicos... A ver, chicos... A ver, chicos, tengo un serio... El problema y es que... Ari, tú y Unai... Vais a ir al mismo instituto y a la misma clase... ¡Abrazo! 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 ¡Ya vais a tener que sentar en la misma mesa juntos! ¡Abrazo! Vale, vale, chicos... Y hay una cosa que también tenéis que saber... ¡Uff! Es que no me gustan las cosas que dices... De verdad... Todas tus informaciones son malas... ¡Ja, ja, ja! Y es que a partir de ahora... Como vais a la misma clase... ¡Tendréis que ser amigos! ¡Sí! ¡Eh! ¡Eh, no! ¡No! ¡No! ¡Pete! ¡No! ¡Va! 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 Sobre todo, Maximosquad... Natalia va a flipar, ¿qué? Acabo de tener una idea que se me está yendo ahora mismo la cabeza, la cabeza, la cabeza. Me estáis mal, tío. Que no voy a ser tu amigo en la vida. No, no, ¿tú te crees que yo también? ¿Tú te crees que yo voy a venir aquí? Vienes aquí encima así de nuevo y quiero... Y voy a ser tu amigo. ¿Qué pasa? ¿Qué locura tienes en la cabeza? Yo creo que lo que digo, Maximosquad, es que absolutamente todo el mundo os suscribese al canal, que es totalmente gratis. Ya sabéis, absolutamente todos los días a las 8 y 40 tenéis un vídeo super mega ultra épico y diario. Siempre, no fallamos nunca, nunca, nunca. 8 y 40 ponemos una alarma a las 8 y 39 para llegar a los primeros, porque si ya es los primeros... ¿Qué pasa? Porque siempre dejamos un corazón en los primeros comentarios. Efectivamente, Maximosquad, ¿y cuándo va a ser este vídeo esperos para...? ¿Pero dice el oso? ¡ ¡Olé, olé, 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 oé, olé, 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 olé! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Esperto! ¡Para, para, 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 para! ¡Déjame, porque nooo! ¡Olé, olé, oí, 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 oí! Claro, tenemos un problema y es que ya sabéis que hubieron unos chicos de la clase de Harry que empezaron a Tira un montonazo de piedras Y claro, yo tengo un poco de miedo Porque claro, Ari se lleva muy mal con esos chicos Y pasa a Ari si con ella, estos son de su clase A ver, lo que podríamos hacer Si en el primer día de clase Ponernos a decirle, tú chaval, como vuelvas a tocar a Ari Te juro que te doy así con la mano abierta Y te comes la amparadilla No sé tía, no sé, no sé qué hacer Pero creo que tengo una solución Bueno, yo también voy a pensar una solución Así que nada, voy a darle una vuelta No, squad, yo creo que lo mejor va a ser Irme de casa porque es que No sé, Ari y Arta Pues seguro que me odian por esto del Unai Y todo eso, y yo pues no sé No quiero que, porque la verdad Pues, en verdad pues Yo quiero mucho a Arta y a Ari y tal Pero claro, se van a enfadar conmigo Además que Unai no sé si me quiere o no Porque yo estoy súper indecisa No sé si me quiere, si no Creo que lo que estoy pensando Puede ser la mayor locura De todo internet Pero es que, ja, puede ser Ultra Mega Super Viral Yo ya es que no me he quedado ¿Dónde te vas? ¿Yo? Sí, tú, ¿dónde te estás yendo? Por fin una persona que se da cuenta De que me estoy yendo, ¿no? Porque claro, como todo el mundo me ignora pues Bueno, yo es que estaba en la terraza y te he visto ¿Pero dónde te vas, Ola? Bueno, pues claro, como Unai no me ha dicho nada No me ha respondido Y seguro que Arta y Ari me odian Y todo eso, porque como le he dado un beso a Unai Pues ahora Unai, pues no sé si está enfadado o algo Pero no sé, como que no me habla y todo eso Entonces he decidido irme Porque es que si no me tendría que haber ido igual Así que no sé Ah, claro, como eres una persona mayor Pues ahora cojo, me voy de casa rayada Y me voy cinco horas fuera Y nosotros nos quedamos preocupados No, 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 no me voy para siempre Es que claro, si no me dicen nada, ¿no? Como que me ignoran ahora y como que están enfadados Y es que claro, Guille, a mí no me gustaría estar en una casa Que todo el mundo está peleado conmigo Está enfadado conmigo Pues claro, no, no me gusta A ver, Abril, que yo sepa Nadie está enfadado contigo Pero tú te pierdes al menos de ser mi amigo, pero bueno Cada vez, cada vez, lo que quieras Yo soy tu amigo, soy tu amiga en todo caso Pero no lo quiero ser O sea, venga, tira pa' allá Que me estás cansando ya, tira Venga, tira Eh, te relajas Es que yo me voy porque quiero, no, por lo menos No, corre, corre Tire Que esta chica, tío, te lo juro Y como vaya a mi clase Luego así de todo un boli Y en toda la cabeza, tío Para que se calle ya de una maldita vez No, que va, Yari Y Yata Y Yata Y Yata, también Y Yata Yata no está enfadado contigo Claro que no Y ya está, tío Que ya no voy a volver No voy a volver para atrás Escúchame Deja de irte de casa Ven conmigo a casa Y hablamos las cosas Y ya estáis en solución Las cosas en solución Hablando Yo he hablado mil veces ya con Ari Pero claro, como ella siempre dice lo mismo Pues no, ya está A ver, que me da igual Ven conmigo Vamos a casa Y vamos a ver las cosas No puedes coger Enfadarte Y decir Pues me voy de casa Pues no Es que desde que viene Unai A mí me ha empezado a gustar Y a vosotros como que os alejáis de mí Y yo pues no sé qué he hecho Pero yo no me alejo Si yo de hecho te estoy ayudando A intentar conquistar a Unai Y yo que yo vea Tampoco va a estar tan mal Sí que a lo mejor Pues le ha parecido raro Darse el primer beso así Pero no sé Yo creo que estáis bien Guille, que sepas que ha sido tu culpa Porque tú fuisteis el que me lo dijiste Así que no sé Bueno, escucha Vamos a entrar a casa Y os hablar tranquilamente Voy a hacer la locura Más que la de toda mi vida Más que locura Qué locura Y lo que he pensado hacer Me he puesto aquí básicamente para pensar Porque ya sabéis Que si hay un colchón encima de una madera Que la madera es como una cárcel Pienso mejor No tiene sentido Pero a mí me da igual Y la idea que he tenido Para prevenir absolutamente Todas las cosas De los abusores de Ari y tal Espero que no voy a ir al mismo instituto Y para controlar Que sobre todo Ari y Unai Se lleven bien He decidido apuntarme al instituto De Ari y Unai ¡Hola! 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 Y dices ¿Cómo te vas a apuntar al instituto Si tienes 19 años? ¿Cómo vas a ir con los millones? 12 años Y os diré ¡Muy fácil! Es que básicamente Yo tengo estudios hasta primero de bachillerato Yo el segundo de bachillerato No lo termine Así que Yo aún me puedo apuntar al segundo de bachillerato Y diréis ¿Ah, pero no deberías de ir al cole de adultos por la tarde? No Porque hasta los 20 Tú puedes ir al instituto Por lo cual literalmente puedo ir al mismo instituto Que Ari y Unai Estar con ellos en el patio Mirar absolutamente todas las cosas Estar ahí activos los chavales Conoceros a un mundolazo de vosotros Porque sois los amos Pero es que tenemos un grave problema Porque yo realmente no sé si me van a poder apuntar Al mismo instituto Un día antes de que empiecen las clases Porque las clases empiezan mañana No tengo ni idea Así que quedaros hasta el final del vídeo Porque como me logre apuntar al instituto Ya será la locura de las locuras locuras de internet Así que vamos para abajo Vamos a ver como reacciona absolutamente todo el mundo Porque ya si Unai y Arian reaccionaron De que se quieren matar apuntándolos a la misma clase Ya cuando se entere que estoy en el instituto Van a flipar Y a dicho Max te está aquí esperando Que ha visto que te ibas y quería que te quedaras aquí Míralos, estás triste porque se piensa que lo ibas a abandonar Ay, mi niño Bueno, Adel Yo creo que lo que deberíamos de hacer es subir Hablar con Arta, hablar con todo el mundo Porque ya te digo yo Yo a Arta no lo he visto enfadado contigo Lo que es enfadado, enfadado A lo mejor le ha molestado lo tuyo y de Unai Pues a lo mejor Y a lo mejor no A lo mejor le gusta Bueno, sí, seguro que ahora me odia todo el mundo, tío Mira, yo me voy a encargar personalmente De saber si le gustas a Unai Si le gustó el beso Y si quieres ser tu novio Así que tú estés tranquila Que yo me voy a encargar de todo Pero me tienes que prometer una sola cosa ¿Qué cosa? Que no te vas a volver a ir de casa sin avisarme Vale Quedamos hasta el final del vídeo Porque creo que hoy sí que se va a liar un montón Natalia, voy a hacer una locura ¿Qué vas a hacer? Vamos, vas a flipar Es lo que menos te espera de mí A ver, ¿qué? Alina ¿Cómo te piensas que voy a adivinarlo yo ahora? Bueno, no, no, no ¿Estoy loco o no estoy loco? Está loco Pues después de que yo te diga ahora mismo Lo que te voy a decir Sí que sí Te vas a quedar loquismá ¡Adiós! ¡Harta! ¡Harta! ¿Dónde vas? ¡Harta! ¡Harta! ¡Uy! Siempre igual me he dejado la palabra en la boca Me vuelve loca Siempre hace lo mismo Natalia Él se va Y se va corriendo Es que no sé No sé qué quiere ahora No sé qué quiere Cuando Harta dice que va a ser una locura Es que va a ser una locura Conociendo a Harta Todos son locuras en esta casa Y cada día Así que no sé qué locura va a ser ahora Harta lucha contra Eh... Un fantasma Eh... Harta... Eh... Tiene un dinosaurio en casa Ya está A lo mejor se dirán paracaídas ¡Uuuu! ¡O me pide matrimonio otra vez! ¡Uuuu! ¡Uuuu! Me va a pedir matrimonio otra vez ¡Ay, mi princeso! Que está justamente por aquí Miradlo Está un poco triste Porque claro El día está un poquito nublado Entonces está un poco triste Mi princeso Pero bueno, Max Somos cracks Sí, somos la más Somos cracks Y a ocho Máximos, ¿cuán? ¿Eh? Estoy escuchando ahí Voces, Max Eh... Mira, se ha tumbado mi pie Max, deja mi pie ¡Deja mi pie! ¡No! Bueno... Abril y que ya están aquí Vale, vamos a contarles Yo me voy a apuntar en el instinto A ver cómo reaccionan ¡Tengo, tengo, tengo, tengo! ¡Ey, qué frut! Tengo una noticia espectacular ¡En serio! ¿Tú qué, Abril? Creo que te quería pedir algo, Abril ¿Qué me querías pedir? Me puedes perdonar por lo que hice ayer Por supuesto Que te perdono, Abril Que no pasa nada Es que no sabemos si a Unai le gustó, ¿no? Ya, pero es que tú te enfadas A ver, que yo no me enfadé Yo me lo tomé con gracia Pero tú me odias No, que te voy a odiar, Abril ¿Cómo te voy a odiar? Abril, ¿qué dices de odiar? ¿Estás loca o qué? Bueno, ¿qué noticia nos tenías que contar? Espera, espera, espera ¿Crees que hoy tendría que hablar con Unai o no? No, 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 no Hoy no, hoy no, hoy no Calma, calma, calma Porque es que si no se va a liar Y la noticia que os tenía que dar Es que me voy a apuntar al instituto con Unai Con Unai ¿Cómo te vas a apuntar al instituto? Sí, esas son las reacciones que busco yo Sí, me voy a apuntar a su mismo instituto ¿Cómo te vas a apuntar a su instituto? No, hasta que, ¿cómo te...? Bueno, es que yo voy a bachillerato No tengo segundo de bachillerato Y me lo quiero sacar Sí, se te ha ido la pinza un poco A ver, no es mala idea Puedes contarte lo que pasa en el cole Y en el patio y todo Efectivamente, por eso lo hago O sea, literal Voy a ir a su instituto Eh, pues yo quiero hacer como de tu padre Y si suspendes, pues te doy una colleja ¿Vas a darte una colleja, tonto? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Tienes problemas? ¿Qué, qué, qué? ¿Ira a estudiar a la vida? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Tú cómo crees que va a reaccionar Ari, Unai, Natalia? No sé, la cosa es que todavía Ni siquiera estoy apuntado en el instituto Así que tendremos que ir al instituto No sé si me dejarán o no me dejarán Porque, coño, al final empezamos mañana Entonces, claro, aquí está un poco complicada Pero bueno, le voy a decir a Natalia Que me voy a apuntar al instituto A ver cómo reacciona ella Y después se lo diré a Ari, Unai Así que quedarnos hasta el final del vídeo, máximo 4 Y después tendré que irme a apuntar al instituto No sé si realmente me dejarán No sé si me dejarán Quedarnos hasta el final Porque puede ser la locura más grande de toda mi vida No, 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 mi amor Me pudo leñazo y me acabo de destrozar la mano Pero bueno, qué pistas tan bonitas tengo, eh Natalia, ¿me das un beso y no? ¿Qué quieres un beso? Un beso y no, no llego, no llego Ay, qué bien, qué bien Y qué bien ¡Vamos, Juan! Pero bueno, Natalia, escúchame Lo que te voy a dar ahora mismo a contar Vas a literalmente a flipar A flipar Y es que bueno, ya sabes que Ari es el primer año que entra al instituto Sí ¿Vale? Y he apuntado a mi hermano en una de sus institutos ¡Ahhh! 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 Es que mi princesa Natalia, como ya sabes, yo que estudios tengo Bachillera Tengo primero de bachillerato Pero... Me falta segundo Y como quiero... Así que yo soy más lista que tú ¡Cáete! ¡Taba! Y como quiero que todo, todo salga bien como tiene que ser ¡Me apunta por el instituto! ¡Ahhh! 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 ¡Vamos! ¡Olé! 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 ¡Me he apuntado a partir del instituto! ¿Cómo que te has apuntado al instituto? Bueno, pues sí, ahora voy a ir a estudiar Natalia Con Ari es rural ¿Y qué me voy a quedar yo sola en casa? Bueno, pues lo que Ari Madre mía, pero aquí no se lo ocurre Aquí no se lo ocurre ¿Pero sabés que no te van a dejar en paz? ¿Cómo voy a hacer esto? Me da igual Mañana es el primer día de Ari y de Unai Y quiero que estén ¡Felices! ¡Protegidos! ¡Y para esas cosas! Quiero que se te está yendo a la casa de mí Natalia, no tengo fiebre ¡Ay! ¡Para que no puedes ir al instituto! ¡Que no puedes! ¡Que no puedes! ¡Que no puedes! ¡Que no puedes! ¡Porque no! ¡Porque no! Pues ¿sabes qué? ¡Porque eres mayorcito! ¡Shh! ¡Shh! Realmente aún no me ha acertado el instituto Pues ya está Voy a ir ahora mismo directamente al instituto Para ver si me dejan apuntarme, ¿vale? Voy a echar la matrícula A ver si les queda sitio para mañana Está complicada la cosa Así que quedaros hasta el final del vídeo de Maximo Squad Porque ahora mismo se va a liar parda ¡Así que yo me voy! Vale, ven, ven, ven Ven aquí, ven aquí, ven aquí ¡Está guapísimo, eh! ¡Está muy, 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 muy chulo, eh! ¡Ostras! ¡Qué guapo, eh! ¡Tenéis hasta campo de fútbol! Voy a estar todo el día literalmente solamente jugando a fútbol con los chavales Pues bueno, Guille, desearme mucha suerte porque voy a ir a hablar con el director O con lo que tenga que ir a hablar Pues nada, muchísima suerte y espero que no hagan ninguna tontería en clase, ¿eh? Que no me llamen A ver, la cosa es que va a ser un poco complicado apuntarme ahora Porque literalmente en un par de horas se conviertan las clases De hecho, el vlog de mañana es levantando a las 7 de la mañana para llevar tanto aire y tanto a una y al cole Pero a ver si hay hueco para mí A ver, va a estar bastante, bastante complicado porque ya es muy tarde Pero bueno, quedaos hasta el final del vídeo Si queréis saber si sí que puede entrar Así que voy para allá Espérame aquí, ¿vale? Vale, no la líes, eh, de verdad, no la líes Chao, chao Mira, chicos Básicamente este es el instituto, está guapísimo Tiene varias entradas Una por aquí, otra por ahí Incluso hay otra por ahí detrás Así que yo obviamente voy a guardar la cámara Voy a intentar apuntarme ahora mismo al Insti Voy a hablar con el que tengan que hablar Voy a pagar la matrícula Y mañana a ver si me dejan venir al Insti a bachirato junto a Ari y a Unai Guardo la cámara y nos vemos en un rato Vale, no me tengo que picar para entrar aquí Pero vamos a ver, que es imposible Que no, que no lo van a aceptar al instituto Que creo que solo he ido la olla Que como lo van a aceptar al instituto con la de aquí Bueno, ya no la he dado Sino que no, que no, que siendo harta Que es una locura que vaya al instituto Que se le ha ido la olla No es normal Tampoco me quiero quedar yo sola en casa No Harta ya lleva como 10 minutos fuera Y me había dicho que era nada Era ir a entrar, preguntar a ver si le decían que sí o si no Y ya está Y llevo ya como 10 minutos y aparte hace un calor terrible Pero es que, ¿sabes qué? Es que seguro Es que no lo conozco Se lo está inventando para, yo que sé Para gastarme una broma O yo que sé Es que es mentira Es imposible que seamos como es harta Y seguro que me está gastando una broma Pues nada chicos, ya llevo como 20 minutos aquí esperando Al final voy a acabar entrando yo allí Y ponerme a preguntar ¿Qué pasa? ¿Por qué tarda tanto? No sé Creo que voy hasta a dormir Pero, Miriana, que al caso Ya sé que está a punto de empezar el cole Y muchos tenéis que comprar esta pegatina de la agenda En tartamoda.com Y en las librerías más cercanas Porque yo paso de llevar la agenda aburrida del cole Así Porque tenéis que llevar la máxima agenda ¿Por qué? Porque es que es una pasada Tiene pegatinas Tiene los cumpleaños de los componentes de la máximo Tiene un reto cada mes O sea que no te vas a aburrir Porque en el cole La verdad es que yo me aburría mucho Y que mejor que tener una agenda como esta Para no aburrirte tanto y jugar contigo Y aparte con tus amigos Y que es la hostia Así que no olvidéis comprarla Al final creo que sí que me voy a poner a dormir Llevo como media hora O sea literal yo media hora de reloj esperando harta Que maldita locura No sé que está haciendo Si la debe estar liando por ahí o qué Pero ven ya por favor harta Si estás viendo esto ¡Ven ya! Máximos cuantos vais a querer mejor de decir que sé que puedo afundarme ¡Vamos! Que guapo un grupo de gana creo Madre mía ahora sí que sí que ya me estoy empezando a ganar un montón Debo llevar entre media hora y una hora No sé cuánto llevo aquí pero madre de dios Aparte me he quedado sin batería el móvil Y ya no se ni que hacer Harta por favor ven ya Guille, 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 Guille O sea, mañana Máximo Squad va a haber clase Yo, una y aria en el patio liando la parda Yo estoy duro, yo, todos ahí Yo también quiero estar Bueno, Máximo Squad, estoy demasiado emocionado Solo vamos a decirle a los niños mañana A ver cómo reaccionan despertándolos por la mañana Mañana se va a liar pardísima, 8 y 40 Ya sabéis, Máximo Squad También somos cracks, sale este pedazo de viernes Así que se vieron dos pedazos de vlogs Super guapos, Jessy y Horta Apoyad el canal, compartídoslo como vuestros amigos Y como siempre digo, vive al máximo Chau